Hola Speedcubers, el día de hoy vamos a realizar la revisión del Bulk Elite 3 Este es el último intento que ha sacado Chigi para ingresar en el mercado de los cubos de alta gama Con varias características sofisticadas como los son imanes intercambiables Y también tensiones y teclaves como nos recuerdan a los cubos GAN Y empezamos ya Y siguiendo con los cubos de Elite Tenemos esta vez el Bulk Elite M O sea, magnético Esta es la tercera versión de los Bulk Que el primero fue el Bulk Normal Luego el Bulk Power Bueno, después hubo una versión intermedia que era el Bulk M Y ahora ya tenemos una nueva versión del Bulk Que es el Bulk Elite M Vamos a pasar a abrir su caja Por favor, Magia y la edición, ayúdame a abrir esta caja Y ya lo tenemos, muchas gracias Magia Este cubo viene con bastantes propiedades nuevas Más similares a las de los GAN antiguos Que a los nuevos cubos como el XS o el WRM Y también el MGC Elite Vamos a dejar al cubo de lado un momento Vamos a controlarlos Y vamos a revisar las cosas que trae Primero esta es la típica cajita conocida como la cajita donde viene este men Porque nos vienen este men Este men Y este men Y ya no más este men, wow Oh, miren, nos vienen stickers de repuesto Supongo que solo para la base negra Una explicación un poquito básica de cómo funcionan los... Acá no son los Gs, ¿cómo lo llamaremos? Si es GAN el ASTC System sería... ¿Los BES? ¿Los BES? El ASTC System y tenemos más tarjetitas ¡Chistezas! Otra vez Este... La... El pañito de microfibra para limpiar el cubo o cualquier cosa Y un sticker para que peguen donde quieran Es transparente si no me equivoco Así que pueden pegarla en cualquier superficie blanca O de color claro Si no, no se va a ver Ah, luego es extra también, que interesante Pasemos ahora a nuestra segunda cajita de bulk Y tenemos... A ver esta cuál es Esta es la de los BES BES si quieren Donde según hemos visto acá Acá dice bien claro El rojo es la tensión más fuerte El que viene son los clear Y el verde es la más débil La más blandita se podría decir Donde este... Cada uno lo que se encarga es de variar La tensión del resorte interno Para que el cubo, como ya les explico en otros videos Sea más elástico y más lento Dependiendo si es este... O el resorte más fuerte o el más débil Ya estos este... Se cambian Desatornillando y poniendo De ahí vamos a hacer una demostración Y ahora pasemos al siguiente... La siguiente característica nueva del cubo Que esto sí es lo que llama la atención Un poquito más que los... Que los resortes Que son las tapas intercambiables Acá están Acá como podemos ver Tiene cuatro slots para imanes en cada tapa Lo que incrementa en un nivel bastante significativo Si no tengo entendido la... La estabilidad del cubo Ya que básicamente es mucho más cuadrado Al momento de girar Lo cual también se puede decir Que no beneficia mucho A los que hacen blind Pero ahí vamos a probar En la parte del centro Porque eso hace mucho La capa M, S y E Entonces puede ser un poquito más difícil Maniobrarla Pero para eso tenemos estas tapas Que no tienen como ven Ningún imán Estas son las verdes Así como la de esto dice Son las más débiles Y en la otra caja Va a venir Esa vocecita que tiene Vienen los imanes rojos Que son los más fuertes Hasta creo que son más grandes No sé Esto es lo que sí mantiene al cubo Lo más cuadrado posible Que Val nos permita Para la mayor estabilidad Al momento de girar Bueno, específicos Así vamos a pasar al momento principal De este review Que es el mismísimo cubo Vamos a pasar a abrirlo Si es que lo consigo Porque Ahí está Y de momento de otra caja Vamos a sacar otra caja Una bolsita plástica Acá está Por mientras pueden ir a mirarnos Nuestros nuevos mats Con diseños personalizados De Secure Peru No son copia de nada No pregunten No, mentira Sí son Este es nuestro diseño tecnológico En otro video En otro video que hemos mostrado Hay varios modelos Pueden acercarse a preguntar Para que sus solves tengan más estilo Bueno, el cubo A primeras impresiones Está muy bueno Bastante controlable Pesa poco No me recuerda nada En Valpower Pero que pesaba más de 100 gramos Este debe ser unos 75 por ahí Lo siento No es No está ni muy rápido Ni muy lento Está bastante controlable Como suelen ser En los cubos de chile En general Cortesquinas Es este Como Pueden ver No es el mejor Que he visto En un cubo de Val Puede que venga Un poco apretado No, viene muy apretado Pero aún así Así apretado Como está Corta 45 Sin problemas Y de reverso Una pieza Y no No se siente A mí Bueno No siempre funciona Ahí está Ahí lo alineo Y Despacito Suavecito Que no fue Oito de hablar así Y ahora vamos a pasar A explicarles Cómo funcionan Estos implementos Acá este viene Con los imanes Clear Son la fuerza mediana Si sentimos El cubo Un poco inestable Para nuestra velocidad De giro Pues lo que hacemos Es cambiar la tapita Por estas Clear Ahora una vez Que la coloco Clear Perdón Rojo Estoy Virol Estoy daltonico Lo que hacemos es Al momento de girar Se va a notar Una Aún mayor estabilidad Y mucha más fuerza De atracción En el momento De que se termine Un giro Porque va a tener Tres puntos de contacto Con los imanes Que son este El centro Y la otra esquina Entonces es mucho fuerte Sin contar obviamente El resto del cubo Pero yo si me entiendo Entonces es aún más estable Al momento de girar Ya no hay excusas Para trabar sus En este cubo Como pueden ver Pero en la capa M Que es lo que me da Un poquito de miedo Cuando pongo Los imanes rojos Vamos a ver Si tengo que ser Más cuidadoso Con mi giro Porque es más duro Al momento de girar Esta capa Sin contar obviamente También la capa S Y la capa E Ah no E Si cambian Por las tapas rojas Se les va a dificultar Este tipo de giros Así que si hacen blind Y yo si les puedo recomendar Este cubo Pero con las tapas verdes Que no tienen ningún imán En el parte del medio Ahora como último accesorio Tenemos estos Que son los Yo les digo BES Porque no sé si hay un nombre oficial Lo que hacemos es Agarrar un desarmador Cholo está arriba Ahora que ya tenemos Un desarmador Vamos a pasar a explicar Cómo funcionan Primero sacamos Obviamente el tornillo Y también sacamos El resorte Con cuidado Y simplemente Es por si sentimos El cubo O muy apretado O muy elástico Entonces lo que hacemos Es cambiarlo Si lo sienten muy apretado Lo cambian Por el verde Que es el más débil Y si lo sienten Muy elástico Lo cambian por el rojo Que tiene el resorte Más fuerte No es así nomás Simplemente lo sacan Así es que lo logro sacar Lo coloco Ahí encima Y encima Coloco el tornillo Así nomás Ponemos la tapa Que queramos Y este La retornillamos Y así nuevamente Ya tenemos Ya tenemos El cubo Como más nos gusta Tenemos En total Tres tapas Tres resortes Así que hay Bastantes combinaciones Para que el cubo Quede como a cada quien Le parezca Y después Vamos a pasar Unas resoluciones Con el cubo Así nomás Como viene fabricado Por si se preguntan Porque las tapas negras Eso en el sticker No viene así Cada tapa viene de un color Sino que como tenemos Otro set de stickers Es para ponerle A las tapas Que queramos cambiar A cada uno El color que le corresponde No es que pones el negro Y te queda raro Tranquilos Gracias por ver el video 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 Bueno y como Ya acabamos de probarlo Después de ese Average Que acaban de ver Mis primeras impresiones De este cubo Son bastante altas Además de la customización Que tiene Que es bastante elevado Con todas las tapas Todos los resortes extra Y que de por si Lo que han visto Es de fábrica No le hemos hecho nada Al cubo Y aún así Se ha hecho Un performance Bastante bueno Así que yo lo recomiendo Altamente Me parece un avance Con respecto A lo que era El Valpower Y el Valco original Ya que puede ser Aún más estable Pero también puede hacerse Más rápido Si es que no les gustaban Las usuras anteriores Si les ha gustado este video Por favor Dejen su pulgar arriba Cualquier duda que tengan Pueden dejarme En la caja De los comentarios Y nos veremos En otro video Chao Hasta la próxima